Bueno, continuando con la clase 2 de radiología de tórax, vamos a pasar a esta proyección que es la proyección lateral. Bueno, como se está tomando, con los brazos hacia arriba para evitar la superposición de los brazos al tórax y podemos tomar un perfil derecho o izquierdo. Cuando en general se toma uno solo, siempre el lado que asienta sobre la placa tiene mejor definición que el lado que está lejos. En general, lo que asentamos en el lado de la placa es el izquierdo por el tema del corazón, pero uno puede tomar un perfil y si es necesario, reitero, en general se ven bien los dos pulmones, no hace falta los dos perfiles, pero si queremos, podemos tomar perfil izquierdo y perfil derecho por una cuestión de que siempre el lado que está cerca de la placa tiene menos magnificación, es más real la medida y tiene mejor definición. Pero reitero nuevamente, en general, como un perfil alcanza. Bien, ¿cuál es la anatomía de la radiografía de perfil? Bueno, no nos mariemos con las imágenes. Yo voy a decirles una forma de estudiar un perfil, cómo lo veo y todas estas líneas rojas que queden en su imaginación y vamos a ir viéndola desde a poquito. Bueno, primero me voy a hacer un poco más grande, vamos a hacernos más grande, vamos a tapar y fíjense lo siguiente, si ustedes toman un perfil, lo que está adelante va a ser el esternón y lo que está atrás va a ser la columna, correcto. Como yo les dije en la proyección de frente, en la parte medial vamos a tener el corazón, el aparato cardiovascular, intermedia medial, me refiero no solo en el medio, en el frente, sino intermedio en lo que sería el mediastino medio, ni el anterior ni el posterior, corresponde a la silueta cardiovascular en general, a los hilios pulmonares y demás, correcto. Entonces, uno tiene que tener una idea aproximada de cómo están ubicadas las estructuras de acuerdo a sus conocimientos de anatomía e ir interpretando de lo más fácil a lo más difícil. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo más fácil? Esternón, columna. Bien, vamos entonces ahora a hacernos más chiquitito y vamos a colocar y fíjense que yo en el perfil les puedo decir que esta es la columna vertebral y que esto corresponde al esternón. Entonces, el esternón es lo más anterior y la columna es lo más posterior. Acá sí la van a poder ver bien la columna dorsal, por supuesto no tan nítida como si fuera una RX de columna, porque también volvemos a lo mismo. Deberíamos darle un poquito de más dosis de radiación para que no se nos superponga tanto las costillas, o sea, quemar, penetrar, que la costilla se vea más radiolúcida, que el pulmón, la trama vascular, estas imágenes lineales que corresponden a la trama vascular se borren, la penetre el rayo y no de imagen darle más energía, más dosis, para que lo único que permita al ser más energético el rayo, poder absorber ese rayo energético, entonces traducirse en la placa como una opacidad a la cual no le llegó rayo, sea la vértebra. Claro, y acá no estamos en esa situación. Vemos las vértebras mucho mejor que en un frente donde teníamos superpuesto el pulmón, corazón, hilios pulmonares, bueno, todo. No, la vemos más definida, pero sí vemos la superposición de las costillas, sí vemos que hay pulmón con trama. Fíjense que en este paso intervertebral se me está superponiendo pulmón porque hay una línea que corresponde a un vaso sanguíneo intrapulmonar a trama pulmonar. Veo trama pulmonar con imágenes lineales múltiples porque el objetivo es dar una dosis radiológica para ver pulmón. La costilla, la vértebra la voy a ver, la voy a ver porque no tengo tanta superposición, excepto el pulmón, que es aire y solo tiene de sólido los vasos sanguíneos y las costillas, que son huesitos así, finitos, prácticamente la vértebra la voy a poder ver, a diferencia del frente que no la veía. Pero no la voy a ver tan bien como para decir, veo solo vértebra, veo solo la articulación costo-transversa y no veo nada de pulmón. El pulmón lo veo como algo negro completamente porque le di una alta dosis de radiación. No veo un solo vaso sanguíneo porque los vasos sanguíneos fueron pasados, atravesados por el rayo y por lo tanto no transmitieron una opacidad a la película radiográfica porque el rayo llegó a la película a modificar el nitrato de plata, si era una analógica o un píxel que lo puso negro, si era digital. Pero en definitiva, yo acá veo demasiada trama vascular posterior, todas estas líneas opacidades lineales es trama vascular, todas estas opacidades lineales trama vascular, veo demasiado pulmón, veo demasiada bien costilla, veo las costillas de atrás hacia adelante, cosa que no me interesaría. Me interesaría para una placa de columna solo ver vértebras y algo de la articulación costo-vertebral, no toda la costilla en toda su extensión. Cuando yo veo el tórax tomado ampliamente, no focalizando vértebras, y yo veo todas las costillas de atrás hacia adelante y veo trama vascular que se superpone a esas vértebras, estoy hablando de que es una R equilateral de tórax y no de columna. Ahora, la columna la voy a ver bastante, aceptablemente bien, entre comillas, con la superposición explicada, pero puedo individualizar esta vértebra, la de esta vértebra, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, ver este espacio intervertebral, este espacio, este espacio, este espacio. Entonces, la columna dorsal, podemos decir que en un RX de perfil, se ve con cierta dificultad, pero se ve bien. O sea, o podemos decir, se ve en forma intermedia, no como una RX de columna, pero se ve. Puedo individualizar un cuerpo vertebral de otro. Entonces, si yo puedo decir, a ustedes le ponen esta radiografía y dicen, yo veo una vértebra, otra vértebra, otra, 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 las veo, pero veo superposición de costilla enteramente, veo trama vascular de pulmón que se superpone, y me han hecho, no un estudio focalizado, sino que toma todo el tórax de adelante hacia atrás, es porque seguramente me está mostrando una RX lateral, de tórax, y no una RX lateral de columna dorsal. Bien, entonces yo identifiqué dos estructuras nada más, esternón y vértebras. El esternón como parte más anterior, y la vértebra como parte más posterior. ¿Qué vamos a poner en el medio? Vamos a poner la tráquea. La tráquea la vamos a poner en el medio. Entonces, la tráquea, que está llena de aire, la van a ver acá. ¿Correcto? Esto sería la tráquea. Acá marca el esófago, que por aerofagia dan dos tubos aéreos, el esófago y la tráquea. Entonces, cuando ven un solo tubo aéreo, van a ver la tráquea. ¿Por qué? Porque la tráquea tiene mucho aire. El esófago, en algunas circunstancias, está colapsado y no lo van a ver. Si el paciente tiene aerofagia, tragó aire, porque comió, y cuando comemos, tragamos aire, es obvio que puedo ver el esófago. Pero va a tener dos características. Dos tubos aéreos y el de atrás va a ser el esófago. Dos tubos aéreos y el incompleto va a ser el esófago. Dos tubos aéreos y el de adelante, y bien definido, es la tráquea. Un solo tubo aéreo es la tráquea. No vemos el esófago. Entonces, yo, cuando veo una imagen tubular aérea, digo, es tráquea. Punto y final. El esófago, a veces lo voy a poder ver y a veces no. Correcto. Veo la tráquea siempre, siempre. En el perfil la ven siempre. Entonces, yo dije dos parámetros. Anterior, anterior, esternón. Posterior, posterior, columna. En el medio, arriba, la tráquea. Tres parámetros. Entonces, ya identifiqué esternón, columna y tráquea. Correcto. En el medio, en el medio, en el medio de un perfil, fíjense lo que les voy a hacer notar. Perdonen, vamos a hacernos un poquito más grande. Entonces, la tráquea, voy a volver a más chiquitito, disculpen. Quiero volver a marcar el esternón, voy a volver a marcar la columna dorsal, voy a volver a marcar la columna dorsal, voy a volver a repetir, perdonen la insistencia, que las vértebras dorsales se ven con cierta nitidez. Pueden individualizar una vértebra de otra, pero para no equivocarme y decir que es una RX de columna dorsal, veo que la costilla se superpone y se nota bien la costilla superpuesta y la veo de atrás a delante entera y veo que hay pulmón con trama vascular que se superpone a la vértebra, cosa que si fuera una RX de columna dorsal, yo no debería ver esta línea blanca, esta línea blanca, esta línea blanca, esa línea blanca, esa línea blanca, esa línea blanca, que son vasos sanguíneos pulmonares superpuestos. Bien, y cuando yo veo todo el hemitora, no focalizado, trama vascular superpuesta y las vértebras, que las puedo delinear una con otra, 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 pero no puedo verlas con la nitidez que la veo sin superposición donde el pulmón es negro porque le di más dosis de rayo, entonces no estoy frente a una RX de columna dorsal, estoy frente a una RX de tórax, adelante el esternón, atrás la columna dorsal, bien, en el medio habíamos dicho la tráquea y detrás de la tráquea el esófago, la tráquea la vemos siempre en el medio como un tubo aéreo, tiene aire, siempre tiene aire, siempre tiene aire, siempre la tengo que ver, siempre, el esófago no siempre tiene aire, el paciente puede estar con el esófago colapsado, si no ha comido nada, no tiene erofagia y a veces puedo verlo como aire pero va a ser la característica de que va a estar atrás de la tráquea porque el esófago va por atrás y la tráquea va adelante, entonces yo veo la tráquea, ahora sí, me voy a agrandar y hagan de cuenta la manzana de una manzana de una cuadra de un barrio una manzana una cuadra acá otra acá y dos laterales perfecto el hilo del pulmón hagan de cuenta que es una casa metida en el medio de una manzana de una manzana de un barrio no tiene nada que ver ni con la calle del este ni la del oeste ni la del norte ni la del sur no tiene nada que ver está en el medio ese es el hilo del pulmón entonces vamos a hacerlo más chiquitito esto blanco que fíjense es equidistante por eso le dije yo no puedo decir que está arriba yo no puedo decir que está abajo donde están los diafragmas yo no puedo decir que está adelante cercano al esternón ni que está atrás cercano al borde posterior costo transverso entre la apófisis transversa de la columna dorsal y las costillas está en el medio esta opacidad del medio esta opacidad del medio es el hilo yo lo digo porque cuando vean una opacidad en el medio no digan de entrada es una patología entonces ustedes ya tienen identificado el esternón adelante la columna atrás la tráquea en el medio y arriba y el hilo pulmonar en el medio de la de la manzana del barrio que es una opacidad el hilo pulmonar bien obviamente arriba le llamamos vértice pulmonar o sea que fíjese que es lo lógico el pulmón es un triángulo y el vértice está arriba y la base está abajo y donde está la base que está el diafragma el diafragma correcto y después la otra opacidad es la silueta cardíaca el corazón pasa algo muy interesante desde el punto de vista anatómico el corazón la silueta cardiovascular en general corazón aorta horizontal ocupa todo el mediastino medio estamos absolutamente de acuerdo es el mediastino medio ahora el corazón tiene una cavidad anterior perdón una parte anterior que es el corazón derecho el corazón derecho es anterior y el corazón izquierdo es posterior el corazón es una rotación embriológica que no es así y digamos esto es derecho voy a hacerlo al revés para que sea bien la imagen esto es derecho y esto es izquierdo ¿no es cierto? no no es así en partes así pero esto que es izquierdo hace una rotación el corazón para no quedar así sino quedar con la punta para 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 la lo que sería la izquierda entonces hace una rotación de tal manera que lo que es izquierdo perdón lo que es izquierdo esto es izquierdo esto es derecho esto es izquierdo esto es derecho lo roto lo roto y lo derecho perdón lo derecho queda adelante y la izquierda atrás al revés vuelvo está bien dicho se me confunden las manos porque la cámara la webcam me cambia a mí vuelvo a decir para ustedes que están viendo una radiografía de frente la digamos la derecha sería déjenme ver un poquitito perdonen pero para que me ubique con la webcam que no quiero ahí está estoy viendo una radiografía de frente entonces ustedes ven una radiografía de frente perdonen que me ha costado pero para poder marcar con las manos y explicar la rotación embriológica del corazón me tengo que valer de un parámetro que me invierte la webcam entonces si ustedes la ven de frente a la radiografía la izquierda queda a su derecha bien si me están viendo a mí de frente su derecha su derecha sería esta esta sería su derecha entonces esto es izquierdo esto para ustedes es izquierdo y esto sería derecho bien cuando rota el corazón lo derecho queda adelante y lo izquierdo queda atrás bien rota no está así rota y queda que lo derecho acá lo derecho pasa a ser derecho y anterior y lo izquierdo pasa a ser izquierdo y posterior bien perdonen pero se me invertía con la webcam estaba valiéndome de esa radiografía acá tengo que ir entonces vamos a volver a esta imagen que es el siguiente presentación entonces lo que ustedes están viendo siempre el corazón de perfil lo que está hacia adelante es corazón derecho y lo que está atrás es corazón izquierdo porque como les dije rota lo derecho no rota todo no es que directamente rote completo y lo lo derecho queda adelante y lo izquierdo completamente atrás hace una rotación incompleta de tal manera que lo derecho queda adelante a la derecha y lo izquierdo atrás a la izquierda entonces el corazón derecho queda adelante y el corazón izquierdo queda atrás bien el corazón derecho contacta con el esternón pero solo en la parte inferior en la parte superior el corazón no contacta con el esternón porque porque el corazón contacta con el esternón en la parte inferior y en la parte media y superior se va hacia atrás se aleja del esternón porque si no la aorta y gran parte del corazón estarían en el mediastino anterior y sin embargo decimos que el mediastino cardiovascular es el mediastino medio la salida de la pulmonar la salida de la aorta el arco aórtico el corazón casi en su totalidad están lejos de la cara anterior del tórax y en realidad están en el mediastino medio la silueta cardiovascular está en el mediastino medio y por eso tiene que alejarse por lo cual de casualidad toca parte del ventrículo derecho que es cuando rotó el corazón la derecha se fue para adelante como lo expliqué y la derecha queda en contacto con el esternón solo en la parte inferior entonces el corazón no termina acá el corazón sigue 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 hacia arriba y toda esta parte del corazón se aleja y después seguiría la parte de la aorta la silueta cardiovascular se confunde con el hilo pulmonar en el medio de la manzana todo esto es mediastino medio entonces lo que hay que tener en cuenta es que el corazón contacta con el esternón solo a nivel inferior y el espacio pulmonar sería retro external hay una lengüeta retro external que no contacta por lo tanto esternón adelante columna atrás en el medio arriba la tráquea en el medio medio del perfil la opacidad que ven la mancha blanca que ven es el hilo del pulmón que al estar superpuesto hilo derecho hilo izquierdo hilo izquierdo hilo derecho hilo izquierdo es una superposición que mezcla imagen aérea con imagen opaca los hilios pulmonares superpuestos y después tenemos lo que corresponde al corazón que el corazón ocupe el mediastino medio en su totalidad o casi en su totalidad cardiovascularmente todo el mediastino medio pero el ventrículo derecho por la rotación embriológica que expliqué que me costó un poquito hacerlo que ustedes lo entendieran porque me invertí a la webcam y que para que no se olviden el corazón derecho queda más adelante y el corazón izquierdo queda atrás el ventrículo derecho contacta con el corazón pero parte del ventrículo derecho parte del corazón derecho parte solamente después se va para atrás entonces a medida que haciendo se va para atrás y se aleja del esternón y queda esto que se llama espacio claro retroesternal bien obviamente el corazón está en la parte inferior en la base del triángulo y no en el vértice entonces contacta con esto que es el diafragma y después tenemos que ahí están las dos líneas de los diafragmas el derecho y el izquierdo y esta parte posterior el seno el ángulo costofrénico recuerdan que en el frente veíamos el el ángulo costofrénico de frente ahora vamos a ver costilla y diafragma también costofrénico posterior porque porque está justo donde termina la parte posterior de los dos diafragmas adyacente a la articulación costotransversa fíjense la costilla se articula con la transversa que está en la parte posterior del cuerpo vertebral dorsal y claro esta zona costotransversa hace un donde hace el triángulo el diafragma con la pared toráxica posterior se llama ángulo costofrénico pero en vez de derecho izquierdo como le llamábamos en el frente se llama ángulo costofrénico posterior o sea que el diafragma hace ángulo costofrénico derecho en el frente costofrénico izquierdo en el perfil costofrénico posterior pero costofrénico izquierdo en el frente y costofrénico posterior en el perfil y después en el frente el cardiofrénico entre el diafragma y el corazón que el que más veíamos libre era el lado derecho porque el lado izquierdo tapaba toda la silueta cardíaca entonces veíamos el ángulo cardiofrénico derecho, el en el frente el costofrénico derecho el costofrénico izquierdo y en el perfil superpuesto derecho con izquierdo, el costofrénico posterior se acabaron todas las líneas rojas ¿cómo hice la interpretación? muestran esta placa, punto uno saber que es un pulmón una radiografía de tórax lateral y no es una radiografía de columna para eso hablamos del grado de penetración de dosis radiológica punto dos, esternón adelante columna atrás, punto tres tráquea en el medio y arriba y si vemos esófago por detrás, punto cuatro en el medio de la manzana esta opacidad con una imagen aérea que corresponde al hilo la opacidad es parte de las arterias del hilo, la parte aérea parte de los bronquios del hilo superponiendo derecho con izquierdo punto cinco la silueta cardíaca del mediastino medio hacia adelante por la rotación embriológica del corazón que hace que se vayan adelante y se peguen al esternón parte de las cavidades derechas pero solo abajo arriba no pueden estar pegadas porque el corazón pertenece al mediastino medio y se tiene que ir hacia atrás entonces no contacta la parte superior del corazón con el esternón solo la parte inferior correcto y este espacio aéreo que es el espacio aéreo retroexternal con la trama vascular bien y después abajo los diafragmas que vemos dos diafragmas en general el de arriba pero ya les voy a decir como es la forma uno podría decir que es el derecho y otro el de abajo el izquierdo bueno eso no es la forma de saber cual es el diafragma ya les voy a decir bien no quiero decirles más lío por ahora los planos diafragmáticos y después el seno costofrénico entre los diafragmas superpuesto con las costillas pero atrás no a la derecha ni a la izquierda de hecho están superpuestos se acabó la anatomía del perfil enseguida les explico y vuelvo acá para decirles que es erróneo decir porque el diafragma derecho es el que está el hígado entonces tiene que estar más alto y el izquierdo estar más bajo pero eso puede cambiar por el tipo de radiografía que estamos haciendo la radiografía lateral de de tórax distorsiona mucho la parte que está alejada en lo que respecta a que los rayos son divergentes entonces si yo hago un perfil izquierdo que es el más común para que la silueta cardíaca que es la que más me importa en lo que respecta a tamaño quede cerca de la placa y ya expliqué cuando explicamos en la clase anterior que lo que está cerca de la placa tiene menos magnificación porque lo que está lejos se magnifica más por la divergencia de los rayos entonces generalmente hacemos un perfil izquierdo el diafragma derecho queda lejos entonces como es divergente muchas veces el tubo está muy abajo y me lo lleva para arriba y otra vez está muy arriba y me lo lleva para abajo porque el rayo es divergente entonces la altura de los semidiafragmas no depende estrictamente en forma anatómica al menos en el perfil en el frente sí el hemidiafragma derecho tiene que ser más alto que el izquierdo porque está el hígado y lo lleva para arriba y el vaso en el lado izquierdo es más chiquito pero eso en el perfil depende mucho de qué perfil estoy haciendo bien ya ya vuelvo a eso a ese tema bueno los parámetros de calidad vuelvo a repetirlo un poco como que acá en esta placa estaría un poco exagerada la dosis de radiación fíjense que el espacio aéreo retroexternal no tiene vaso sanguíneo apenas veo tengo alguna superposición de vasos sanguíneos en el perfil pero veo demasiado bien la columna dorsal o sea veo vértebra 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 y hasta veo la estructura del cuerpo vertebral veo vasos sanguíneos que se superponen pero veo yo diría demasiado negro el pulmón demasiada poca trama o sea moderada trama en la parte posterior porque veo demasiado bien los cuerpos vertebrales y ausencia de trama en la parte anterior cuando yo lo que quiero ver es que en la parte anterior fíjense la trama vascular que tengo yo no quiero todo negro que quiero que la parte anterior tenga trama vascular y que la parte posterior vea la vértebra individualice la vértebra pero vea mucha trama superpuesta y las costillas superpuestas que me impidan detalles anatómicos de las vértebras dorsales y yo acá las costillas prácticamente las veo borradas fíjense que cuesta individualizar la costilla las vértebras dorsales las veo con mucha nitidez el espacio aéreo retroexternal sin trama entonces acá puede que se haya ido la mano en el técnico decir he dado demasiada dosis de radiación bien porque yo por ejemplo hay patologías como el enfisema que el espacio claro retroexternal aumenta pero aumenta en qué sentido en que el corazón deja de estar en contacto con el esternón se va para atrás y el pulmón lo ocupa y acá no yo veo el corazón en contacto con el esternón el espacio aéreo retroexternal no veo acá lo veo claramente que termina como un vértice inferior no veo que se vaya para abajo entonces acá no es que esté aumentado el pulmón lo que han hecho es darle demasiada dosis apenas se ve un vaso sanguíneo pobrecito con respecto al normal que debería ver toda esta trama entonces esta hiperclaridad pulmonar retroexternal hiperclaridad entre comillas hiperpenetración demasiada dosis radiológica bien y vuelvo acá a decir este diafragma lo puedo confundir con este cuál es el derecho y cuál es el izquierdo bien ya lo vamos a aclarar ese tema bueno antes antes de seguir voy a dar el tema de los diafragmas y después lo vamos a explicar más adelante la explicación la tengo más adelante pero lo puedo explicar ahora piensen lo siguiente me voy a hacer un poquito más grande vamos a hacerlo un poquito más grande disculpen voy a tomar bien entonces fíjense lo siguiente hay un signo que se llama silueta que es si el diafragma es blanco el órgano abdominal que delinea el diafragma es blanco y el corazón es blanco blanco con blanco que hacen que no se vea porque no hay contraste el diafragma derecho no tiene nada que ver con corazón el diafragma derecho está si ustedes lo ven en un frente veanlo veamos un frente acá está el diafragma derecho apenas un poquito toca el corazón todo el diafragma derecho en su totalidad está en contacto con aire entonces el diafragma derecho va a ser diafragma sabemos que no vemos la estructura fibrilar del músculo que llamamos diafragma una interfase entre el hígado y el pulmón que supuestamente es diafragma bien no veo la fibra muscular pero bueno no hay otro órgano que se ubique ahí que no sea el diafragma el diafragma derecho hígado abajo blanco pulmón arriba negro ahora el diafragma izquierdo la mitad o casi la mitad está en contacto con corazón y la otra mitad con pulmón cuando yo vea en perfil el diafragma izquierdo la parte que está en contacto con pulmón va a ser blanco sobre negro la voy a ver pero la parte del diafragma izquierdo que está en contacto con corazón va a ser blanco sobre blanco no la voy a ver en vez del diafragma derecho al ser todo blanco sobre negro lo voy a ver desde atrás hacia adelante entero recuerden que el corazón era del medio hacia adelante me interesa más que todo individualizar el diafragma que llega al esternón el diafragma que atraviesa toda la parte anterior la media y anterior no está en contacto con corazón en el perfil porque si yo veo el diafragma que está llegando al esternón que está en el medio del hemitorax de perfil es porque tengo blanco y negro y puedo verlo perfectamente porque recuerden que el corazón ocupa del medio hacia adelante en el perfil del medio hacia adelante y el diafragma izquierdo del medio hacia adelante no lo voy a ver porque contacta con el corazón y del medio hacia adelante diafragma es blanco y corazón es blanco blanco con blanco el ojo humano no lo percibe en vez del diafragma derecho del medio hacia adelante lo voy a ver claramente claramente lo voy a ver ¿por qué? y porque no contacta con el corazón el corazón está del medio hacia adelante pero del lado izquierdo y a la derecha es pulmón del medio hacia adelante y es blanco sobre negro atrás depende mucho de la parte técnica si al superponerse las vértebras las costillas a veces me cuesta ver los diafragmas pero eso depende de lo técnico bien voy a me les tapé fíjense diafragma derecho diafragma derecho se ve en su totalidad en contacto con aire hígado y aire hígado y aire el diafragma izquierdo mitad del diafragma pulmón vaso aire vaso aire la otra mitad en contacto con corazón entonces el corazón yo sé que en el perfil háganse la imagen tridimensional esperen que corra bien ahí yo háganse la la imagen bidimensional o tridimensional digamos diafragma derecho en contacto con el aire diafragma derecho en contacto con el aire contacto con corazón cero casi nulo diafragma izquierdo en contacto con aire pero también con corazón mitad con corazón y mitad con aire ahora en el perfil sabemos que el corazón está de la mitad para adelante entonces este contacto que ustedes ven en el frente entre el diafragma izquierdo y el corazón será de la mitad para adelante entonces el diafragma que se ve de la mitad para adelante es el derecho porque tanto atrás como adelante nunca el diafragma derecho se relaciona con el corazón pero el diafragma izquierdo si se relaciona con el corazón y el corazón ocupa del mediastino medio hacia el mediastino anterior entonces el diafragma que se me borró adelante es el diafragma que es blanco sobre blanco que está en contacto con el corazón y es el diafragma izquierdo atrás ambos diafragmas dependen de la parte técnica ahora puedo explicarlo entonces vuelvo al perfil vamos ahora a esto cuál es el diafragma que veo adelante este este lo veo claramente y esto esto por lo tanto que estoy viendo el diafragma en el medio y adelante corresponde al diafragma derecho este que se ve más alto sin embargo justo donde está la flecha empieza a borrarse y es el diafragma izquierdo ¿por qué lo veo más alto? porque yo les expliqué que si hago un perfil izquierdo el diafragma derecho queda alejado y al ser el rayo divergente de acuerdo a la posición del tubo lo puedo llevar para abajo en forma errónea lo proyecto hacia abajo porque está muy lejos la placa está allá yo estoy acá el rayo es divergente lo tomo al diafragma derecho y el rayo me lo impactó abajo de acuerdo como esté el paciente y como esté centrado ahora yo tengo que decir que esta cúpula esta cúpula esta cúpula corresponde a la cúpula diafragmática izquierda perdón derecha porque el diafragma derecho es el que yo veo a la altura de la silueta cardíaca mientras que el que se borró del medio hacia adelante el que no lo veo porque es blanco sobre blanco es el izquierdo entonces esto es el izquierdo y el derecho sería parte así y marca una cúpula porque recuerden que el diafragma es así incluso a veces en algunos pacientes que hacen interdigitaciones por esfuerzo respiratorio vamos a otro ejemplo en este caso acá por ejemplo acá cuesta un poquito porque se me superponen bastante los dos diafragmas o sea entre este diafragma y este diafragma acá costaría decir cuál es un hemidiafragma y no cuando cuesta pueden tomar como segunda anemotecnia que el que está arriba es el derecho y el que está abajo es el izquierdo aunque yo lo pondría en duda porque acá por ejemplo este que está más abajo llego a la parte cardíaca y como que se me hace silueta con el corazón y se borra entonces acá parecería que este es el izquierdo no, no se cumple la anemotecnia el izquierdo es el más bajo y el derecho es el más alto y el derecho es el que viene por acá y aparentemente ahí continúa mientras que el izquierdo lo veo bien atrás y cuando llego a la parte de la vena cabe inferior que desemboca en corazón ahí en el ángulo posterior e inferior es como que se sume se sube se cabalga se une al corazón y dejo de verlo entonces yo diría que este que está acá abajo sería el izquierdo y acá arriba el derecho y vuelvo al ejemplo previo de recién este que está acá este que está acá pareciera ser el izquierdo y este que está acá el derecho también un poco se cumple la regla que el derecho sería el más alto y el izquierdo sería el más bajo porque esto que está acá aparentemente donde está la flecha roja se borra y el otro sigue hacia adelante a veces cuesta y a veces tenemos que ir a una RX nueva perdón a una RX si tenemos alguna duda de frente porque si yo tengo un derrame costofrénico acá y tengo duda si lo que está obliterando es el seno costofrénico derecho o izquierdo bueno le hago un frente y ya está se acabó lo que pasa que en realidad el perfil lo que tiene de virtud que el costofrénico posterior es el más declive más que el derecho y más que el izquierdo entonces pequeños derrames pleurales obliteran el costofrénico posterior y no se ve tan claro en el derecho y en el izquierdo se ve pero menos está obliterado así el costofrénico posterior y así el derecho o así el izquierdo según sea el derrame derecho o izquierdo entonces para decir hay derrame el perfil con el costofrénico posterior es el estándar de oro pero saber si es derecho o izquierdo tengo que hacer esa semiología ver cuál se borra adelante que es el izquierdo cuál no se borra adelante que es el derecho entonces el derecho suele ser más alto y el izquierdo suele ser más bajo pero a veces como ven se complica la situación entonces si yo puedo en un perfil decir perfectamente cuál de los dos diafragmas estoy viendo puedo decir directamente con un perfil que el derrame pleural es derecho o izquierdo si tengo duda digo hay un derrame pleural hay un velamiento del seno costofrénico posterior hay superposición de los hemidiafragmas no veo claramente cuál es el que hace silueta con corazón para decir que no se ve adelante y en el medio y es el izquierdo no lo veo claramente entonces como no lo veo no me animo a decir si el derrame es izquierdo o derecho quiero una RQ de frente con respecto a la anatomía segmentaria esto es un esquema en condiciones normales las cisuras mayor y menor suelen no verse esperen que no quiero cometer los errores que a veces cometo de que les tapo voy a ponerme ahí suelen no verse a veces se ven en personas que tienen hábito constitucional delgado pero generalmente cuando se ven es cuando están engrosadas cuando ha habido un derrame cisural antiguo y queda un engrosamiento o cuando el paciente tiene cierto grado de fibrotórax que no solo incluye pulmón sino también pleurisisuras entonces en general no se ve entonces hay una mnemotecnia o una forma de determinar lo siguiente ¿se acuerdan cuando yo les decía vuelvo a ser el más grande y después explico esta placa ¿se acuerdan cuando yo les decía que había una manzana y que en el medio de la manzana del barrio estaba el hilo del pulmón? bueno tracen una línea que atraviese diagonalmente al hilo del pulmón entonces vamos a hacerlo más chiquitito si ustedes ven esto sería esto es tráquea lo habíamos dicho ven acá no se ve esófago pues yo les decía la tráquea se ve siempre porque siempre tiene aire porque respiramos por ahí el esófago depende entonces yo decía esto es esternón esto es columna esto sería la tráquea el esófago en este caso no se ve o se ve poco nítido la tráquea estoy seguro la zona central corresponde al hilo pulmonar donde termina la tráquea porque se bifurca en bronquio entonces la bifurcación y tiene opacidades adelante y atrás o el medio del barrio el medio de la manzana es el hilo pulmonar y después veíamos la columna ya la dijimos los diafragmas acá se puede identificar bastante claro porque fíjense que bien el diafragma que viene por acá que viene por acá que viene por acá es sin duda el izquier el perdón el derecho porque el diafragma derecho es el que yo puedo ver adelante y en el medio en vez de este diafragma que está acá lo veo y lo pierdo yo acá no lo puedo ver bien entonces este hemidiafragma que se ve atrás pero que se pierde adelante sería el izquierdo y este hemidiafragma que se ve atrás y no se pierde adelante porque yo puedo decir con un lápiz lo voy dibujando lo voy dibujando lo voy dibujando lo voy dibujando lo sigo dibujando lo sigo dibujando lo sigo dibujando lo sigo dibujando y termino en el esternón cuál es el diafragma que yo puedo ver en su totalidad es el derecho el derecho porque está en contacto con el aire y siempre hay interfaz entre la opacidad y el aire entonces aunque esté en un perfil no me lo va a borrar el corazón en vez del izquierdo lo voy a ver hasta que llegue a la silueta cardíaca y de ahí más lo pierdo y fíjense que acá se da una paradoja el izquierdo pasó a ser más alto y el derecho pasó a ser más bajo por lo que yo les decía que la placa se tomó en decúbito lateral izquierdo el hemidiafragma quedó separado enfoqué muy de arriba y al diafragma derecho al ir el rayo divergente al ir el rayo divergente lo desplazó para abajo y me dio una falsa imagen que el diafragma derecho quedó abajo por eso que el derecho arriba y el izquierdo abajo sirve en muchos casos pero no en todo lo que sí sirve en lo posible es ver que el derecho lo voy a ver en toda la extensión y el izquierdo se va a borrar adelante el que yo veo en todas las extensión paradójicamente es el que está abajo que es este por lo cual es el derecho y este es el izquierdo bien ahora marco el ilio y trazo una diagonal una diagonal como tratando lo posible de dividir a la emitora que queda para atrás y al que me queda para adelante en partes iguales y después desde el ilio desde el ilio saco otra línea perpendicular a la diagonal y me quedan tres sectores el sector superior el sector medio y el sector inferior esto sería lóbulo superior esto sería lóbulo medio si es derecho lóbulo lingular que forma parte del lóbulo superior pero sería perdón sí pero sería el lóbulo medio del lado izquierdo el lingular y esto sería el lóbulo inferior como yo les decía en el medio del pulmón yo puedo decir que una imagen está en el lóbulo medio y puede estar en el lóbulo medio si está adelante pero puede ser del lóbulo inferior si está atrás o puede ser del lóbulo superior justamente en el piquito inferior del lóbulo superior por eso cuando vimos el frente les dije hablen de campo superior campo medio y campo inferior si estoy muy arriba acá sí es lóbulo superior si estoy muy abajo acá sí es lóbulo inferior pero si estoy en todo el resto del pulmón cuidado fíjense que el ápice del lóbulo inferior llega a superponerse con el lóbulo superior yo puedo tener una imagen supriliar del hilo para arriba en lo que ustedes dirían campo pulmonar superior y el lóbulo inferior ¿por qué? porque el lóbulo inferior es muy grande es el más grande de todos y tiene abajo o sea digamos si es inferior pero llega hasta arriba llega hasta arriba esto es lóbulo superior esto es lóbulo medio esto es lóbulo inferior por lo cual yo les voy a pedir porque si ustedes buscan la cisura perdón que ahí está yo les voy a pedir lo siguiente si ustedes buscan la cisura no la van a ver en todos los pacientes entonces tomen el hilo tomen el hilo y digan voy a hacer una línea imaginaria que cruza el hilo diagonalmente de adelante a tres que me divide en dos de mis tórax bastante parecidos el de adelante y el de atrás diagonal y después del hilo desde la mancha saco una perpendicular hacia diagonal y me quedan tres sectores el de arriba es lóbulo superior derecho izquierdo superpuesto el de abajo es lóbulo medio o lingular por supuesto el lingular y lóbulo medio superpuesto porque un perfil no puedo saber si es izquierdo o derecho y después todo lo que queda atrás de arriba abajo prácticamente del vértice del pulmón exceptuando el vértice yo diría pero bien desde arriba hasta abajo es todo lóbulo inferior bien en realidad debería llamarse superior ántero superior ántero medio inferior y todo lo demás inferior porque en realidad no es que sea superior medio inferior pero lo divide voy a hacerme chiquitito después me olvido y tengo que repetirlo lo divide en tres sectores esto es lóbulo superior esto es lóbulo medio o lingular y esto todo es lóbulo inferior por eso el lóbulo inferior se divide en apical y basales o sea los segmentos basales del inferior el lóbulo medio se divide el lingular por ejemplo o sea eso lo vamos a ver ahora en segmento en lateral medial del lóbulo medio y después apical anterior y posterior o sea apical anterior y posterior del lado derecho o apico posterior y anterior del lado izquierdo es demasiado demasiado ustedes tienen que saber lóbulo superior lóbulo medio lóbulo inferior y el lóbulo medio superpuesto a una a un lingular si ustedes no tienen un perfil no pueden hablar del lóbulo hablen de campos y si el médico excepto que sea justa diafragmático y pueden decir muy inferior lóbulo inferior o cerca del vértice lóbulo superior pero todo el resto es conveniente decir en campo pulmonar medio derecho encuentro en campo pulmonar medio izquierdo encuentro en campo pulmonar superior encuentro y el médico le dice pero por qué no dice lóbulo porque qué pasa hay superposición anteroposterior entre el lóbulo inferior con el lóbulo superior con el lóbulo superior el lóbulo con el lóbulo medio entonces yo no puedo si no tengo un perfil saber si la imagen es anterior y corresponde al lóbulo medio o es anterior y corresponde al lóbulo superior o es posterior y corresponde al lóbulo inferior y los dos lóbulos el superior y el medio o el superior y el lingular están adelante y se superponen con el de atrás que es el lóbulo inferior entonces yo no puedo decirlo no puedo decirlo entonces prefiero hablar de campo ahora usted denme un perfil y si la imagen es posterior le voy a decir que es inferior si la imagen es anterior y está arriba le voy a decir que es superior si la imagen es anterior y está abajo le voy a decir que es medio lingular reitero en una lesión que es posterior casi seguro es lóbulo inferior si es una lesión que es anterior y superior casi seguro que es lóbulo superior y si es anterior e inferior casi seguro que es lóbulo medio por eso que están denominados a media como lóbulo medio o lingular que es el lóbulo medio del lado izquierdo corresponde al lóbulo superior porque en vez de tener una cisura tiene un tabique conectivo y nada más pero es el equivalente y acá está ¿no es cierto? o sea dibujado voy a hacerme más chiquitito lo que acabo de explicar o sea esto sería la línea que yo marqué y la otra línea sería más perpendicular y quedaría tres sectores el superior adelante que es lóbulo superior el inferior y medio adelante que sería el lóbulo medio o lingular del lado izquierdo y todo lo que está atrás tanto superpuesto al lóbulo superior como al lóbulo medio es lóbulo inferior es lóbulo inferior ahora claro yo tengo una imagen que está acá que está ahí que está ahí lo más probable que yo la vea justa diafragmática en el frente y pueda decir que es inferior yo tengo una imagen que está acá arriba y el apical nunca va a llegar al vértice entonces si está muy arriba muy en el vértice puedo decir que es lóbulo superior el resto en el frente hablo de campo superior medio inferior el uno es apical el dos es posterior y el tres es segmento anterior son segmentos porque los lóbulos están formados por segmentos en el lado derecho tengo tres segmentos del superior apical posterior y anterior y en el lado izquierdo el apical se une al posterior y forman el apico posterior y el anterior separado en el lóbulo medio tengo lingular o lóbulo medio dependiendo de este derecho izquierdo y en el lóbulo inferior los segmentos basales y los el apical del inferior y me voy al frente y fíjense esto de frente es interesante porque ustedes se están viendo acá les dibuja todo esto azul corresponde al lóbulo superior correcto y todo esto azul corresponde al lóbulo superior fíjense lo grande que es el lóbulo superior pero es falso esto en el izquierdo porque el lóbulo superior izquierdo incluye la língula ahora fíjense lo negro lo que quedó esto es lóbulo medio lo que quedó negro negro es lóbulo inferior que es lo que quiero decir el lóbulo ahora que acá no está marcado este lóbulo inferior por detrás de lo que están viendo por detrás de lo que están viendo se sigue extendiendo este lóbulo inferior llega hasta acá por detrás o sea se superpone al medio y se superpone al superior excepto en el vértice y el lóbulo inferior se superpone al lingular y se superpone al superior propiamente dicho excepto en el vértice que es lo que les traigo con esto que no podemos hablar excepto que yo tenga en el cardiofrénico acá o acá una patología o bien en el vértice acá supraclavicular o acá yo no puedo definir qué lóbulo es claro acá abajo en el cardiofrénico puedo decir que es lóbulo lóbulo inferior adyacente al diafragma lóbulo inferior ahora ya me voy un poquito hacia acá y yo tengo superposición del medio con el inferior que está atrás me voy acá y tengo superposición del lóbulo superior con el inferior que está acá el medio con el inferior el superior con el inferior y acá tengo el inferior después tengo lingular con el inferior atrás y superior propiamente dicho con el inferior atrás entonces ven un tumor acá y ustedes dicen lóbulo superior no era el apical del inferior chao tumor en lóbulo superior no era el apical del lóbulo inferior chao un tumor acá ni hablar puede ser del lóbulo superior del lóbulo medio o del lóbulo inferior ya sea apical o ya entrando en lo basal y si el tumor está acá puede ser lingular puede ser del lóbulo superior propiamente dicho o puede ser del lóbulo inferior o sea que el frente solo hablen de campo superior medio y superior y después piden el perfil y determinan esto es superior esto es medio y esto es inferior bien los segmentos bueno el lóbulo como dijimos el lóbulo superior tiene apical en el lado derecho el el posterior el anterior y el posterior perdón el posterior y el anterior el anterior es más grande que el posterior por eso que en el lado izquierdo se simplifica y el apical se une al posterior y se llama apico posterior el que queda más cerca de la línea media es el anterior el más extenso del lóbulo superior es el anterior porque ni aún unidos el apico posterior llegan a ser tan grande como el segmento anterior bien después lo que es lingular que se divide en lingular superior e inferior pero que sería parte el lóbulo superior izquierdo pero que sería el representante el lóbulo medio izquierdo y lo que corresponde al lóbulo medio derecho que tiene un segmento medial y un segmento lateral y esto sería el basal medial y lateral medial y lateral del lóbulo inferior ya yo creo que es demasiado lo que yo quiero que de segmento y pulmones básicamente quede como grabado que existe en un perfil una línea ortogonal diagonal que pasa por el hilio de adelante atrás y otra línea que desde el hilio el medio de la manzana va desde esa línea hacia el esternón y divide al pulmón en tres segmentos la línea es esta el segmento uno corresponde al lóbulo inferior otro al lóbulo medio y el otro al lóbulo superior y que el lóbulo inferior tiene apical y basale y tiene apical porque llega hasta el lóbulo superior pero el lóbulo inferior es bien posterior el lóbulo que está adelante arriba es superior y abajo es medio lingular y después ante esta tremenda superposición que es esto que está acá más allá que se digan basales y digan apical del inferior apical posterior y anterior que es el más grande el lóbulo superior medio o lingular que corresponde al perfil cuando ven en el frente la superposición hace que yo pueda hablar hablar con propiedad solamente de inferior cuando estoy muy justa diafragmático o cerca del ángulo costofrénico o cuando para hablar de superior yo tengo que estar por encima de clavícula cerca del vértice todo lo demás campo pulmonar medio o campo superior o campo inferior pero el campo inferior puede corresponder al lóbulo medio o al lóbulo inferior que está atrás el campo superior puede corresponder al lóbulo superior o al lóbulo inferior que está atrás entonces hablo de campo bien después ya no es tan necesario determinar que bueno si por supuesto es necesario determinar que en el campo superior va a estar arriba el campo medio en el medio el campo inferior está abajo sabiendo que por detrás por detrás está el lóbulo inferior y lo que se está superponiendo al anterior al 3 al anterior al 3 puede ser el apical del inferior sabiendo que lo que se está superponiendo al lóbulo medio puede ser parte del apical inferior entonces yo no puedo decir esto es el lóbulo medio por eso que esto es falso esto es falso este frente es falso si yo lo determino como forma terminante porque el 3 van a decir este segmento anterior y yo le digo no es el apical del inferior no pero no mirá mirá el hilio mirá el hilio ahora mirá 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 el hilio donde está mirá el hilio donde está el medio de la manzana mirá hasta donde llega el apical del inferior hasta arriba del hilio como puedo saber yo que hasta prácticamente todo la mitad la mitad del más grande del lóbulo superior que es el anterior que es el segmento 3 se superpone al apical del inferior entonces esto es relativamente falso es solamente para que ustedes tengan una idea que el apical va a ser el vértice el anterior va a ser el más grande y el posterior va a ser el más lateral y chiquitito que el lóbulo medio tiene en el lado derecho un medial y un lateral y el lingular es superior e inferior bien nada más que para eso en el examen campo superior campo medio campo inferior muéstrame un perfil para saber qué segmento o qué lóbulo es qué lóbulo es a veces para saber segmento tenemos que hacer la tomografía computada otros elementos importantes en la radiografía lateral bueno yo acá puedo ver la cisura que sigue acá porque está engrosada esto ya después lo voy a explicar es un patrón interticial es un paciente de ya añoso que tiene una aorta densificada por arteriosclerosis entonces se puede ver el arco órtico descendente prácticamente como si tuviera medio de contraste entonces yo acá en estos pacientes que tienen cierto grado de fibro tórax por la edad también puedo ver la cisura pero la cisura verla es normal aún en un paciente joven si tiene un muy buen hábito constitucional muy buena calidad radiológica pueden ver cisura mayor y cisura menor no es que sea patológico verla lo que pasa que muchas veces no lo van a ver y el no ver la cisura no significa que no esté está y tienen que trazar la línea pasando por el hilo como yo les expliqué acá está la diferencia este es el diafragma derecho ven como la línea punteada me marca que el diafragma se superpone al corazón y sigo viendo yo veo diafragma a la altura del corazón y si veo diafragma a la altura del corazón es porque este diafragma no está en contacto en el frente con el corazón tiene aire entonces no hay signo de silueta no es blanco con blanco es blanco con negro entonces este es el derecho y este es el izquierdo aparte se da la situación que el derecho es más alto y el izquierdo está más arriba el derecho alto el izquierdo perdón el izquierdo más abajo el derecho más alto el izquierdo más abajo el derecho más alto eso es relativo pero se da y lo que es absoluto que el derecho se marca en comparación al lado de la silueta cardíaca y el izquierdo cuando llego perdón cuando llego al corazón prácticamente está borrado en su totalidad yo les digo marque este diafragma lo veo lo veo lo veo lo veo y acá acá lo pierdo entonces ¿cuál es? el izquierdo porque lo pierdo ¿dónde? ¿dónde está el corazón? marque este diafragma lo veo lo veo lo veo lo veo lo sigo viendo lo sigo viendo ¿cuál es? es el derecho es el derecho interesante analizar el hilo el hilo pulmonar busquen siempre cuál es la imagen radiolúcida que es la tráquea les explico algo interesante otra vez modifique esto espero que en el video se vea bien igual bueno ahí cuando se abre la tráquea háganse esta idea viene la tráquea se abren dos bronquios se llama carina el lugar de que se abre vienen dos bronquios ¿dónde está el corazón? ¿al izquierdo o la derecha? predominantemente a la izquierda ¿qué pasa con la tráquea izquierda? y la tráquea izquierda es levantada por el corazón y la tráquea derecha no va bien hacia abajo no es levantada por el corazón la tráquea derecha queda bien para abajo entonces si yo tomo un perfil ¿cuál voy a tomar más de frente? la izquierda porque la tráquea izquierda el bronquio la tráquea viene así se divide en bronquio izquierdo y bronquio derecho el bronquio izquierdo al estar el corazón lo levanta entonces el bronquio izquierdo en vez de ser así es así reitero viene la tráquea está el corazón se bifurca se llama carina en bronquio izquierdo y bronquio derecho el bronquio izquierdo ¿hacia dónde va la izquierda? ¿qué tiene a la izquierda? el corazón ¿puede ir así? no tiene que ponerse así el bronquio izquierdo porque está el corazón en vez del bronquio derecho sí el bronquio derecho puede mandarse para abajo derecho cuando yo tomo de perfil ¿cuál voy a ver que se viene de frente? ¿cuál voy a verlo como un tubo? no como un caño inclinado sino como que ustedes me muestren un caño y me digan mire se lo pongo se lo voy a meter en el ojo y lo voy a ver así redondito que está entrando en el ojo el izquierdo porque el izquierdo el bronquio izquierdo está horizontalizado entonces en el hilio si les pregunto ¿qué bronquio se nota? es el izquierdo como redondito a veces pueden ver los dos el izquierdo más arriba y el derecho más abajo porque el corazón hace que no solo se horizontalice sino que al bronquio izquierdo lo empuja para arriba obvio entonces este es el bronquio izquierdo correcto este es el bronquio izquierdo y está horizontalizado correcto la opacidad arterial que está retro bronquial es la arteria pulmonar derecha y la que está hacia adelante es la arteria pulmonar izquierda entonces en un perfil yo puedo ver el bronquio izquierdo ortogonal redondo cortado como una redondela por detrás una opacidad que es la arteria pulmonar derecha y por delante una arteria pulmonar izquierda y todo esto que yo les había dicho es como un masacote una masa heterogénea con imágenes aéreas y opacas ahora decimos arteria pulmonar izquierda arteria pulmonar derecha y bronquio izquierdo a veces pueden ver los dos bronquios si incluso acá pareciera que fuera bilobulado así que puede ser parte del derecho también pero el que se ve bien redondito bien prominente bien horizontalizado si yo veo una patología acá endobronquial voy a decir me la voy a jugar a que es el izquierdo haré el frente haré una tomografía pero me estoy valiendo en cimiento sólido científico el izquierdo es más horizontal bueno acá está cuando el espacio claro retroesternal no lo ven es porque está ocupado para que sea radiopaco puede ser pulmón o pacificado pero generalmente es mediastino acuérdense que en un perfil ustedes están superponiendo el pulmón el mediastino y el pulmón están superponiendo todo para que sea radiopaco tiene que ser una masa grande muy sólida generalmente una neumonía no me llega porque una neumonía es derecha pero el lado izquierdo está bien o izquierda el lado derecho está bien entonces no me llega a dar un velamiento una opacidad completa cuando vean el espacio retroesternal puede ser mediastino ahora que es parte de mediastino ganglios que más parte de mediastino puede ser un tumor que más la silueta cardiovascular yo le dije que era mediastino entonces una cardiomegalia puede perfectamente obliterar el espacio retroesternal cuando vean obliterado el espacio retroesternal pense en mediastino cuando piensen en mediastino piensen en agrandamiento de la silueta cardiovascular en masas y tumores mediastínicos y secundariamente en algún velamiento opacidad pulmonar puede sí velar puede sí bien qué me lo va a decir el frente si el frente el corazón es grande y el índice cardiotoráxico de más de 0.5 era el corazón si el mediastino se ensanchó ese mediastino que estaba arriba del corazón porque esto es superior fíjense el espacio claro retroesternal superior si el mediastino se ensanchó es mediastino y qué será ahí y generalmente ganglios si el pulmón está muy blanco bien puede ser que un pulmón muy blanco oscurezca y hacer un perfil y superponerse también puede ser que en ese caso va a ser generalmente que el óvulo el superior porque ustedes acuérdense que trazaban una línea acá otra línea ahí y el segmento era el óvulo superior el óvulo medio y todo el óvulo inferior atrás entonces ustedes dicen puede ser una opacificación del pulmón a nivel del lóvulo superior puede ser un agrandamiento mediastínico o un agrandamiento de la silueta cardiovascular necesito un frente para poder saber cuál de los tres elementos me está opacificando el espacio aéreo retroexternal en frecuencia en estadística pongan la cardiovascular primero porque es mucho más frecuente la cardiomegalia que el tumor mediastínico y no es más frecuente que una neumonía pero sí es más frecuente que la cardiomegalia que tiene estructura sólida y de la opacificación que como ya le dije una neumonía derecha con aire izquierdo no me lo va a velar hacia el espacio retroexternal entonces en orden de frecuencia todas son potables y posibles en orden de frecuencia ustedes dicen primero agrandamiento cardíaco segundo agrandamiento mediastínico no cardíaco y tercero opacificación pulmonar denme un frente y le digo mido el índice cariotoráxico y luego es cardíaco bioensanchamiento mediastínico es de mediastino superior que es lo que hay tráquea y ganglios para tráqueales generalmente ganglios tiene un problema linfoproliferativo miren que diagnóstico con un par radiológico sabiendo interpretar la anatomía funcional normal funcional no es patológica estamos hablando de una anatomía funcional bien muchas gracias hemos terminado la parte normal de tórax frente y perfil un par radiológico bien Gracias.